Y por amor Buenos días, señoras. Buenos días. Soy el doctor Patricio Fuentes para servirles. ¿Qué pasa, doctor? Vine a recoger los resultados de mis análisis y la enfermera me dijo que usted quería hablar conmigo. ¿Tengo algo grave, doctor? Me temo que sí, señora. Sus análisis indican que usted sufre de insuficiencia renal aguda, lo que significa que sus dos riñones no están funcionando correctamente. Tenemos que hacer algo antes de que uno de ellos colapse y la situación se vuelva más seria. Doctor. ¿Puedo morir? Señora, no pensemos en eso. Pensemos en encontrar la solución. ¡Por amor! ¡Por amor!